¿Qué has hecho? Si acaso me recuerdas Para ti lo nuestro fue casual Solo sé que no me canso De soñarte entre mis brazos De esperar a que tus labios Me digan con el amor Veme a buscar Y sentir que el universo Es tuyo y mío En un gran beso Que mi amor no es invisible Que no eres imposible ¿Por qué será Que aún yo sigo enamorado? Alucinándote viviendo en el ayer ¿Por qué será que me hago daño? Si yo sé que es un engaño El pensar que tú me llegues a querer ¿Por qué será mi amor? Que todavía insisto Creyendo que humilar No pueda suceder Que tú por mí sientas lo mismo Que te des cuenta de que existo Y ser feliz porque me amas Tú también Solo Dios Solo Dios Sabrá lo que tú buscas Y ojalá Lo puedas encontrar Aunque nunca me quisiste Esas noches Esas noches que me diste Vivirán en mí por siempre Te juro nunca las podré olvidar Yo daría lo que tengo Por tenerte en mis momentos Por no ser más invisible Por que tú fueras posible ¿Por qué será Que aún yo sigo enamorado? Alucinándote viviendo en el ayer ¿Por qué será Que me hago daño? Si yo sé que es un engaño El pensar que tú me llegues a querer Porque será Mi amor que todavía insisto Creyendo que un milagro pueda suceder Que tú por mí sientas lo mismo Que te des cuenta de que existo Y ser feliz Porque me amas Tú también Y ser feliz Y ser feliz